La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando y para eso, el gobierno del presidente Iván Duque ya inició 135 obras de mejoramiento en colegios rurales, en 119 municipios de 16 departamentos, de los cuales 22 son municipios cobijados por los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. De 135 obras iniciadas de mejoramiento, ya hemos entregado 8 en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Huila. En total serán 668 obras financiadas por el Ministerio de Educación Nacional que permitirán renovar las aulas, cubiertas, baños, cocinas, comedores y residencias escolares de los colegios rurales y beneficiando a más de 147 mil estudiantes de las zonas rurales más dispersas de nuestro país. Pero el compromiso con las comunidades educativas va mucho más allá y gracias al trabajo del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, ya reactivamos 230 proyectos de colegios nuevos y empleados que fueron recibidos por el actual gobierno con graves retrasos e incumplimientos por parte de algunos contratistas de obra. Las reactivaciones se han dado principalmente en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca. Los resultados ya se están viendo. En Chiquinquirá, Boyacá, entregamos la primera obra reactivada en el Liceo José Joaquín Casas, la cual beneficiará a 1.254 estudiantes. En materia de infraestructura educativa, hemos hecho un trabajo importante orientado a la reactivación de las obras del país para poder cumplirle a los niños, niñas y jóvenes y adicionalmente trabajar mejoramientos rurales. Justamente, la obra que hoy estamos inaugurando es fruto de un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Gobernación. Estaremos además en los próximos meses entregando mucha más infraestructura educativa. Los ambientes de aprendizaje de calidad mejoran la vida de los estudiantes y la calidad del proceso de aprendizaje. Además, otras 121 instituciones educativas están en ejecución normal, en fases de diseño y obra, y pronto se unirán a los 169 colegios nuevos o ampliados, que ya se terminaron, y de los cuales 129 han sido entregados por el Gobierno del presidente Iván Duque. Con ambientes de aprendizaje dignos, construimos oportunidades, se reducen las brechas entre la infraestructura educativa urbana y rural, y garantizamos las condiciones de bienestar, acceso y permanencia para miles de estudiantes en todo el país.